Muy bien, jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días con todos, ¿no? Buenas tardes, muy buenos días con todos. Comenzamos. Antes de empezar, vamos a empezar ganando la resolución de la evaluación. A ver, si se observa en la siguiente imagen sobre la posición de la Tierra. La Tierra está inclinadita para allá, ¿no? Y la inclinación de la Tierra del Eje Terrestre, ¿no? En la tercera semana de junio. Te dice que está en la tercera semana de junio. A ver, tercera semana de junio nosotros, o sea, nosotros, tú y yo, tú y yo, entramos a la estación de invierno. Ojo, entramos a invierno. Estamos con esa idea. Estamos con esa idea. Sabemos que poner eso en avión. Estamos con esa idea. ¿Ya? ¿Nosotros entramos a qué? A invierno. Ya. Durante el movimiento de la estación, identifique las posiciones verdaderas y falsas, ¿no? Claramente, en la zona sur, ¿no? Estamos en invierno, ¿no? Y en la zona norte, precisamente, están en verano, ¿no? Al contrario. Norte, verano, ¿no? Ya. En el sur, invierno. Bien, 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 bien. La primera, ¿qué nos dice? Bueno, hasta ahorita es lo que yo he interpretado de la imagen, ¿no? Ya creo que hasta ahí todos ya estamos bien. Ya. Correcto. En el hemisferio boreal, o sea, en el hemisferio norte, ¿el día tiene más horas que la noche? Claro que sí. Acuérdate que precisamente están en verano, tienen más horas de día, ¿no? Claro, verdadero. Están en el norte, están en verano, tienen más horas de día. Verdadero. ¿Qué más podemos hablar acá? Le dice la B. ¿Los rayos del sol caen oblicuamente sobre la Antártida? No. Porque la Antártida está en el sur y en realidad la Antártida ni le caen los rayos. Ni perpendicular, ni de esquinita, ni oblicuamente, ¿no? Nada. Ni le caen. Tú me estás viendo la imagen, ¿no? Está totalmente oscura. Cuando estamos en invierno nosotros, ahorita la Antártida está en total oscuridad de noche. La C. ¿En el infierno norte transcurren solsticios? Claro, estamos, acuérdate que estamos tanto en verano o invierno, ¿no? Estamos en solsticio. Ellos tienen que pasar, ¿no? Sus solsticios de verano, ¿no? Y nosotros en el sur estamos, ¿no? Con solsticios de invierno. Solsticios de invierno. Verdadero. Verdadero. Chucu, 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 chucu. Ya. Hasta ahorita la A y la B, ¿no? Vamos a ver. ¿En el hemisferio transcurre el equinoccio de primavera? No, jóvenes. Si estamos en solsticio, no vamos a tener equinoccio. Entonces, que no se pueden combinar, ¿no? Falso, automáticamente. No hay equinoccio. Y menos de primavera. No hay necesación. Los reguarios del sol caen perpendicularmente sobre cáncer. Cáncer está al norte. Y, precisamente, claro, está yendo directamente allí. Están en verano, en el norte. Verdadero. Sería A, C y E, ¿no? A, C y E. Bien. La C. Bien. Hasta ahorita, hasta ahorita. Si ya tienes alguna... Esa es la pregunta más difícil, creo. ¿Qué hago yo? ¿Tienes alguna consulta? ¿Alguna duda? Por eso no entendí la A, la porción A, B o C, D. ¿Jóvenes? ¿Hola? Sí, 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 sí. Porque en esta pregunta... Porque en esta pregunta... El 63% sí marcó bien, ¿eh? Del salón. Por eso le pregunto. Pero muy bien, ¿eh? Vamos a ver. La segunda, la segunda, la segunda es toda más sencilla. La segunda es toda más sencilla, creo que más, este... Un 76% del salón marcó también bien acá. La erupción del volcán Uvinas, ¿no? Situado en el distrito de Uvinas, provincia general. Provincia, ¿no? De General Sánchez Cerro, ¿no? Departamento de Mokegua, al sur del Perú. Es el más activo del Perú. ¿Y constituye qué cosa, no? La erupción del volcán... Hoy te vamos a hablar también, aunque leías un poquito contigo hace tiempo atrás, pero hoy ya lo vamos a volver a hacer. Sobre la... Te dicen, ¿no? La propia erupción. La erupción. No te dicen el volcán, la formación. Te dicen, la erupción. La erupción. ¿Correcto? La erupción, sí. Es un fenómeno geográfico, ¿no? Me dicen, sinónimo de boreal norte. En el frío norte. A3. Como en nuestro planeta, se describe una órbita no elíptica, no una elipse, ¿no? En torno al Sol. Su posición con relación a este, ¿no? Varía, ¿no? Según la época del año. Una vez está más cerca del Sol, ¿no? Y otra vez está más lejos del Sol, ¿no? ¿Cómo se llama la época de mayor cercanía a Tierra-Sol, no? Dicen, ¿cómo se llama la época donde está más cercano la Tierra con el Sol? Aquí, jóvenes, sí está... De las dos anteriores, este sí está más sencillo. Y también se nota un poquito también en el... En el... En el resultado, ¿no? Y la respuesta, precisamente, nos dice cuando está más cerca, ¿no? Y eso es Perielio. Afelio es cuando está más lejos, ¿no? Muy bien. Perielio. La 4. La 4 sí es una pregunta. No estuvo difícil. Lo que sucede es que la 4 es bien datera. A ver, ¿qué marcaste es en la 4? Y acá lo demuestra también. La mitad del 50% marcó bien y los demás se fueron para tangente. Y alguien me marcó también. Desconozco la respuesta. Yo en vez de poner desconozco respuestas, yo quería poner N.A. No sé, siento que voy a decir algo mejor. N.A. Pero como aquí estoy ya... Erika no me jodió la respuesta. Yo voy a poner la respuesta mejor N.A. Necesito ayuda, claro. ¡Uy! ¿Qué pasó con la 4? ¿Qué pasó con la 4? La Tierra presenta dos movimientos principales, ¿no? El movimiento de rotación. Que esa es la deje por realizarse, ¿no? En torno a su eje polar, ¿no? Indique la alternativa incorrecta sobre las características del... Incorrecta. Te viene la falsa. ¿Cuál está mal de todas estas proposiciones? A ver, jóvenes. ¿Qué pasó con la 4? Sí, porque muchos se fueron directo a la A. No, ¿cuál se fueron más directo? No, a la B también, ¿no? A y B. Eso sale por el S y se mete por el este. Su dirección es de oeste a este. No, pero no te dicen del sol, talán de la Tierra. Correcto. Muy bien. Aquí Darma fue la que me dio la respuesta. Claro. Esa está... Estaba mal acá. No es... Su velocidad sí es 28 kilómetros. Sí, pero no por hora, por minuto. Correcto. Correcto. Esa sí. No, no. Esa pregunta está bien la Tera. Pero no es todo difícil, ¿eh? Solamente ha sido como que más puntual. Más puntual. A ver las 5. A ver las 5. Nos dice... Con respecto a los equinoccios, tú sabes que los equinoccios es cuando los rayos a la vez caen directamente de dónde, ¿no? Al Ecuador, ¿no? Equinoccios, ¿no? Señala la proyección correcta. ¿Es la caída vertical de los rayos en un trópico? No, jóvenes. Es al Ecuador. No puede ser al trópico, ¿no? Para nada. Si es al trópico, es solsticio. No puede ser. F, como ustedes dirían. La noche y el día tienen igual duración. Precisamente eso es lo que se caracterizan en las zonas ecuatoriales, ¿no? Que la noche y el día tienen igual duración. Claro, verdadero. ¿Generan estaciones extremas? No. ¿Generan estaciones intermedias? Ah, no. ¿Generan estaciones intermedias? Directo al Ecuador, primavera y otoño. No. Ajá. Precisamente, ¿no? Generan estaciones intermedias. Generan estaciones intermedias, ¿no? Primavera y otoño. No extremas, como verano e invierno. El 21 de marzo es primavera en Japón. A ver, Japón está en el norte. El 21 de marzo nosotros estamos en otoño. Al sur es en otoño. Y en el norte, claro. Primavera está en el norte, ¿no? Japón. Sí, verdadero. Inicio de la otoño y primera. También es verdadero, precisamente. Esa es la característica de los equinoccios, ¿no? ¿Cuál sería la 2, 4 y 5, no? ¿Hay clave de eso? 1, 2, 3, no. 2, 4 y... A la D. La D. La D de Diego, ¿no? Ya. Bien. ¿Alguna duda que haya tenido? Profesor, no le entiendo nada. Estoy en contra de lo que usted nos dijo hoy día. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta, jóvenes, que tengan que medir? ¿No, profesor? No, ya. Antes de continuar, antes de continuar. ¿Hay alguien nuevo? ¿Hay algún... No, no te voy a ver eso. ¿Hay alguien nuevo, nuevo, nuevo? ¿Hay alguien chico? ¿Alguna chico? No creo que no. ¿Qué niño nuevo, 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 no? ¿O sí? Nuevo, nuevo, nuevo. O sea, que mi primera vez que tienen clase conmigo. Nadie. Ya. Todavía con todos ustedes sí hemos hecho esto. Ya. Vamos a repasar teóricamente lo que... Hasta donde se pueda. Vamos a las 10 y 12 hasta las... Hasta las 11. Hasta las 11 de la mañana. ¿11 de la mañana? Sí, 11 de la mañana. 12 de la mañana. Ya. Hasta donde lleguemos a las 11 de la mañana. Depende de ustedes también cómo vamos a ir en el ritmo, ¿ya? Ya. Se va a tocar. Ya. Ya. Acuérdate que en sí la geografía es una ciencia social, ¿no? Donde vamos a describir, vamos a representar de manera gráfica, ¿no? Precisamente de esa querida tierra. Eso es lo que vamos a hacer acá. Precisamente lo que significa geografía, ¿no? Geo significa tierra, grafía, descripción. Vamos a describir a la tierra. Vamos a ver características de la tierra. Si te pregunta por su objeto de estudio, precisamente tú de frente dices que espacio geográfico, ¿no? Objeto de estudio, espacio geográfico. ¿Pero qué es el espacio geográfico? Es donde el hombre vive y donde el hombre se desarrolla. Bien. Es precisamente ese espacio geográfico es donde interactúa, ¿no? El hombre con su medio. El hombre naturaleza. Pero no interactúa porque, ah, por jugar, ni nada de eso. No interactúa para subsistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que desarrollar qué cosa, ¿no? Tiene que desarrollar diferentes, ¿no? Actividades económicas, actividades económicas, ¿no? Para poder subsistir. ¿Cuál es la importancia? La importancia de la geografía es que va a organizar este espacio geográfico, ¿no? De manera racional, planificada y armónica. Y armónica. Campo dominio. Y aquí es donde quiero explicarte la diferencia entre paisaje, fenómeno, hecho y agente. Ya, si hablamos, chicos, de un paisaje, de un paisaje, hablamos de una extensión de terreno, ¿no? Y o espacio aéreo, ¿no? Con características físicas, biológicas, ¿no? Dadas por el tiempo. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, mira. Voy a poner un caso. Pongamos de que aquí todos nos vamos de excursión. De excursión, o sea, a varias partes del Perú, ¿ya? Tú me puedes, puedes ir a, mira, por ejemplo, ir a Machu Picchu, ¿no? Y me vas a decir, por eso, mira, qué bonito paisaje. Yo digo, ah, bueno, sí. Es un bonito paisaje. Podemos ir, no sé, a, este, a Yauyo, por ejemplo, ¿no? Me dice, ah, profesor, mira, qué bonito paisaje. Bueno, sí, qué bonito paisaje, ¿no? O también, mira, podemos ir, hace poco que, por ejemplo, ha estado nevando en Cayoma, ¿no? Puedes ir a Cayoma, a la equipa y decir, mira, uy, qué bonito está nevando, ¿no? Ah, pues sí, ¿no? Está bien, ya. Pero puede ser que en algún momento llegues, este, ya, a Ancón. A los arenales de Ancón. Llegas a Ancón y yo te digo, oye, mira, qué bonito paisaje. Y tú dices, profesor, pero a mí no me parece tan bonito. ¿Qué? Ya, pero lo que sucede acá, para que sea un paisaje, no depende de una persona. O sea, no depende de mí tampoco. O sea, contar que tenga características físicas es un paisaje. Puede ser que no sea agradable a tu vista, pero sigue siendo un paisaje. ¿Está bien? Tiene que tener, sí, con el simple hecho de tener características físicas, es un paisaje. Hasta, lo más exagerado puede ser un muladar, por ejemplo, un basural. También es un paisaje. Paisaje especialmente no bonito, no es nada agradable. Pero es un paisaje. Bien. Voy a habilitar este... Sí, no sé, sí, ya puedo hacer esto, ¿ya? Voy a habilitar audios, señoritas. Y por eso me dice, profesor, este, me levanta la manito y le manda algo en orden. ¿Ya? Por eso quiero, este, preguntar a algo. O quiero, este, acontar a algo, ¿no? ¿Ya? Así que, oye estos audios, ¿ya? Ya. Hablarte de fenómeno, hablarte de fenómeno, precisamente los fenómenos son impredecibles y también claramente incontrolables, ¿no? Estos acontecimientos son producidos, ¿no? Por las fuerzas físicas, ¿no? O sea, el hombre no lo puede, tú no puedes pedir un aluvión, un terremoto, un huaico. Tú no puedes decir, o este, huaico, espérate un momento, mañana ven. No, para nada. O una erupción volcánica, ¿no? Tú no puedes pedir al volcán, volcán, mañana erupciona, ¿no? Para nada, el volcán viene y erupciona. ¿Puede matar gente? Claro que sí. Hecho geográfico. La diferencia entre un fenómeno y un hecho geográfico es que el fenómeno es de manera natural. El hecho es obra humana. Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, lo que es el de los incendios forestales, lo que es el derrame de petróleo, lo que son las talas, lo que ha pasado, por ejemplo, con las explosiones atómicas, ¿no? De Hiroshima y Nagasaki, por ejemplo, ¿no? La propia industrialización, como estamos emitiendo, ¿no? Dióxido de carbono, precisamente un gas de efecto invernadero, ¿no? Por ejemplo. Todo esto es obra humana. Y al fin y al cabo nos dañamos, ¿no? También encontramos jóvenes aquí, ¿no? Los agentes geográficos, ¿no? El agente es todo aquel que puede modificar. ¿Quién puede modificar? El hombre. ¿Quién puede modificar? El viento. Erosión eólica. ¿Quién puede modificar? El río. Erosión fluvial. ¿Quién puede modificar? La lluvia. Erosión fluvial. Los propios animales, ¿no? ¿Te acuerdas? La bioclastia, termoclastia, gelifracción. Modifica. Los glaciares también. Bien. Hasta ahorita, ¿tienen alguna consulta, jóvenes? Hola, hola. ¿Tienes alguna consulta? Profesor, no entendí esto. Ese es tu momento. Ese es el momento que tienes que preguntar. Más que una clase de jóvenes, esto es un repaso para que tú me puedas preguntar, Profesor, esto no entendí cuando usted me explicó, o esto no entiendo. Chupo, 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 chupo. Bien, entonces, continúo. Ya, escuelas, escuelas, rapidísimo, ya. Mira, las escuelas son dos, determinismo y posibilismo, ¿no? Determinismo fue planteado, ¿no? Por Federico Ratzel, ¿no? Federico Ratzel. Federico Ratzel. Que él te menciona, ¿no? Él te menciona que el medio geográfico determina, ¿no? La condición de los pueblos en sí, ¿no? El medio geográfico determina la condición de los pueblos. Ajá, correcto, así es. ¿Por qué? Porque precisamente el hombre depende, ¿de qué? Del medio geográfico. Porque nosotros debemos de seguir, ¿qué cosa? Las leyes que nos dan la naturaleza. Eso lo dice Federico Ratzel, ¿no? Federico Ratzel, claro. Así. Todo lo contrario aparece luego con Vidal de la Blasch, ¿no? Que él te dice que no, no, no. Nosotros, el hombre no sigue la ley de la naturaleza. En sí, la naturaleza solamente le ofrece una posibilidad, pues, o posibilismo, ¿no? De cambiarlo o no. Él elige si lo cambia o no. El hombre, en sí, la naturaleza no está encima del hombre. Sino el hombre está sobre la naturaleza. Y ese es el planteamiento que actualmente continuamos, jóvenes. Esa es posibilismo. ¿Ya? Nosotros vamos a ver el posible. Yo soy, tú muy bien, tú muy bien, tú muy bien sabes esto, ¿no? Muy bien sabes esto, ¿no? El principio de la geografía, ¿no? La localización, ¿no? Especialmente que todo hecho, fenómeno, ¿no? Debe de ser localizado, ¿no? ¿Dónde están talando? Lo localizas. ¿Dónde hay un incendio de forestal? Lo localizas. ¿Dónde hay un fenómeno geográfico, un terremoto? Lo localizas, ¿no? Su coordenada geográfica, jóvenes. O sea, tú también. Aunque tú no eres ni un fenómeno, tampoco un hecho geográfico. Pero también tú tienes una coordenada geográfica distinta. ¿Vas al mercado o tienes otra coordenada geográfica? ¿Vas a la tienda o vas a otro mercado geográfico? ¿Vas al parque? Otra coordenada geográfica distinta. Tú eres precisamente a la vez, ¿no? Una persona única e incomparable también, ¿no? Que también, que precisamente, ¿no? Ya está muy cerca, ¿no? Tu examen de admisión. De admisión. Así que, chicos, mucha fuerza. Descripción. Descripción. Está el señor Paul Vidal de la Blasch. Y es algo que utilizamos en la geografía en sí en general. Y es lo que hemos hecho todo el anterior ciclo. Desde el básico en sí contigo, ¿no? Que te he señalado las diferentes cosas características, ¿no? De varias cosas. Del mar, por ejemplo. Mar es alado. Tiene fitoplacto, que no da floramiento. Tantas cosas, chicos. Que vamos a hablar contigo. Lo que es comparación, por ejemplo, ¿no? Y vemos. Y aquí, yo me acuerdo que te ponía un ejemplo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, voy a hacer el ejemplo así rapidísimo, ¿ya? ¿Quién me puede ayudar a dar el ejemplo? ¿Quién me puede ayudar a dar el ejemplo? Ya, Ángela me va a ayudar. ¿Quién más? Nadie más. Bueno, ya. Ya. Pongamos el caso. Pongamos el caso. Ya, Juan. Sí, ¿no? Parece que está yendo un poquito lento los mensajes. Juan. No sé qué, Ángela. Mentalmente. Ya, Juan, Ángela y yo. Ya, pongamos de que yo estoy en... ¿Dónde puede estar yo? Ya, yo estoy en Arequipa, ¿ya? Yo estoy en Arequipa. Ángela está en Cusco. Y Juan está en Huancayo. ¿Ya? Ya. Ambos, ambos, los tres, sí, los tres, sabemos, precisamente, no sé, por Facebook, por WhatsApp, no sé por donde sea, sabemos de que estamos en diferentes puntos. Y ambos tenemos, precisamente, porque son las ciudades, ¿no? Tienen diferentes altitudes. Entonces, precisamente, yo que estoy en Cusco, no sé, quiero conocer el Misty. Empiezo a subir el Misty. Juan, ya que está, precisamente, por Huancayo, hay varios nevados por ahí, ¿no? Puede empezar a subir nevado. Ángela, que está en el Cusco, puede empezar a subir, no sé, este, el Machu Picchu. Puede ir a Machu Picchu. Ya, puede ser que en ese momento, este, coincidamos, ¿no? De que, precisamente, por donde estamos subiendo, ¿no? Ambos, los tres, podemos estar a cuatro mil metros sobre el nivel de mar, aproximadamente. No, tres mil ochocientos, porque no es Machu Picchu, no es tan alto tampoco. El Huayna Picchu, sí. Ya, precisamente, ¿qué estoy haciendo en primera instancia? Comparamos. Comparamos altitudes de diferentes ciudades, ¿no? Que, precisamente, van a ser distintas. Pero puede ser que, en plena subida, ¿no? De ambos lugares, de los distintos lugares, ¿no? Tengan la misma altitud, ¿no? Al mismo momento, ¿no? Y estamos comparando y tenemos, ¿qué? La misma altitud, ¿no? O sea, ambos podemos, los tres, podemos estar al mismo tiempo, ¿no? Tres mil ochocientos metros subiendo de altura. Ahora, ahora bien. Ahora bien. Eso es, en sí, el principio de comparación. ¿Por qué? Te digo, ¿por qué comparar en dos momentos? Uno, porque la comparación puede ser la misma. O puede ser distinta. La idea es de comparar. Comparar. Está bien. Pueden tener las mismas características. O pueden tener distintas. Pueden tener más altura. O menos alturas. O uno puede ser más fuerte que el otro. Un terremoto, por ejemplo, ¿no? Puede tener más intensidad que el otro. O puede tener también, ¿no? La misma intensidad. Por eso mismo, jóvenes. ¿Se entendió, niños? Chicos, chicos, ¿se entendió esa parte? Causalidad, por ejemplo, ¿no? O explicación, ¿no? El autor, mira, el de G. es muy importante, ¿no? Alexander von Humboldt, el padre de la geografía moderna. Él te dice que todo hecho fenómeno geográfico, se tiene que entender, se tiene que entender por qué sucede eso. Y cuál es qué cosa, ¿no? Sus consecuencias. ¿Qué causa, por ejemplo? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ah, ya, lo más sencillo. Creo que sí, sí lo puedes saber de eso. Por ejemplo, las placas tectónicas. ¿Qué consecuencias pueden darnos un choque de placas? O un rozamiento de placas. ¿Qué consecuencias nos puede traer a nosotros? ¿Nada? ¿Qué consecuencias nos puede traer? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? ¿Qué consecuencias nos puede traer a un choque de placas? por ejemplo, ¿no? Porque el día de la acción principal es terremoto. Si viene a las horas o al día, puede ser, hasta el día siguiente, ¿no? Un tsunami, eso ya es por conexión, ¿no? Porque esta relación, no, pasó el terremoto, ¿no? Y se precisamente se movieron las masas de agua, ¿no? Y fue una ola gigantesca. Ya ha pasado, chicos. Aquí en Lima sí ha pasado terremotos, ¿no? Puedes preguntar si quieres a tus padres o a tus abuelitos, tal vez, ¿no? No, ojo, lo bueno cuando llegó, lo bueno que no arrasó con todo. Porque parte de la costa verde lo sostuvo, ¿no? En el callao centro. Centro del agua. Ya, y claramente actividad, ¿no? Actividad te dice que todo hecho fenómeno geográfico se debe estar transformando. Y eso es lo que sucede. Jó, ten en cuenta que nosotros en sí estamos dentro del propio espacio geográfico y vemos cómo está transformándose todo. ¿Ves cómo en sí todo está cambiando a tu alrededor? Muy bien, como dice, no, nada permanece constante, ¿no? Bien, ahora sí, llegamos a ¿qué? A tu tema de Tierra. Si hablamos de la Tierra, jóvenes, creo que todos nosotros sabemos muy bien, ¿no? Que nosotros nos encontramos, ¿no? Dentro de la Vía Láctea, del sistema solar, ¿no? Y si hablamos de toda la galaxia, claramente estamos en el brazo de Orión, ¿no? Acuérdate que nuestra galaxia es una galaxia espiral, como una espira, como un spinner, ¿no? Que tiene bracitos. Y precisamente nuestra querida Tierra, ¿no? Está en uno de sus brazos. Bien. ¿Causas? ¿Causas de su forma? ¿Por qué tienen esa forma, no? Uno, por la plasticidad de la roca. Pero no, no, pero antes de hablar de causas de su forma, tengo que decirte, o preguntarte en sí, ¿cuál es la verdadera forma de la Tierra? ¿Cuál es la verdadera forma de la Tierra? A ver, jóvenes, ¿cuál es la verdadera forma de la Tierra? Elipse. Muy bien, correcto. ¿Y por qué? ¿Y los demás? ¿Qué pasó? A ver. Luego, chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó y los demás? Yo voy a empezar a preguntar, si no, uno por uno. Eso yo sí hago a otros salones. Y voy a empezar por el último. Yo empiezo por los últimos de la lista. Ya. Geoide. No es de la manera real, pero si dice la manera matemática, ¿cómo se toma, no? Por ejemplo, en cartografía se toma como un elipsoide, ¿no? Para tu globo terráqueo. Causa de su forma. ¿Por qué? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué es un geoide, profesor? ¿Por qué es una estera achatada en los polos ensanchada en el Ecuador? Uno, jóvenes, es por la plasticidad de las rocas, ¿no? Ten en cuenta que las rocas no son tan duras, ¿no? Y se logran, ¿qué cosa o no? A moldar. ¿Por el propio, qué? Movimiento de rotación, ¿no? Que lo hace sobre el superpaveje y que en un momento vamos a hablar sobre el movimiento de rotación que también te preguntan en el examen sobre él. Y la gravedad, ¿no? La verdad es muy importante, ¿no, jóvenes? Claro. La gravedad es muy importante para poder conocer. Para poder... No, digo, pero no. Para que no haga fuga. No solamente fugas de los gases atmosféricos, ¿no? Sino también de que no haya fuga de nosotros mismos, pues. Imagínate que no tenemos gravedad. ¿Por dónde estaríamos, no? Pruebas de su forma. ¿Por qué sucede esto, profesor? Y es debido a... De eso vine desde muchos años atrás, ¿no? Se veía que la luna era medio circular. No decían que era geoide, ¿no? Es medio circular, medio esférica, ¿no? Igual, mira, Venus, por ejemplo, que se ve... Venus se ve de la Tierra, ¿no? No es necesario tener un... un telescopio, esas cosas, ¿no? Para nada. Venus se ve. Y hay algo que también quiero comentar. Yo creo que puede ser que sí tengas que... No creo que no tengas esa duda. Algunos me dirán, profesor, ya lo sabía. Pero es mejor decírtelo. Que... Y eso te lo comento porque mi madre a mí me decía eso. A mí me decía cuando era pequeño, oye, cuando el sol se oculta, la luna sale. Y eso no sucede. Porque la luna siempre está allí. Pues eso no sucede. Si algunas te dijeron eso, no es, este, falso. En el día, de día se ve la luna. ¿Ya? Y también, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando Cristóbal Colón no miraba, por ejemplo, los barcos, ¿no? Que decían... Y eso fue una opción, ¿no? Que decía, ¿no? Yendo por el oeste, ¿no? Llegamos al este. ¿No? Y decía, oye, mira, los barcos... Si supuestamente la Tierra es plana, decía, ¿no? Supuestamente la Tierra es plana. Entonces, ¿por qué desaparecen los barcos, no? Desaparecen, te dicen, ¿no? Como que caen, caen, caen. Deberían de alejarse, alejarse, alejarse solamente. Pero están desapareciendo. Hmm. Luego también, por ejemplo, ya Magallanes, ¿no? Con su viaje de circunoveación que hizo, ¿no? También. Ya luego ya más claro, ¿no? Con las fotografías satelitales, ¿no? ¿Qué consecuencias nos da que sea un geoide, por ejemplo, no? Uno, la diferencia de los rayos solares. No es lo mismo que los rayos solares que hay en el Ecuador que en el polo, ¿no? Es totalmente distinto. También, especialmente, no tiene nada diferente lo que es temperatura, lo que es clima, lo que es flora, lo que es fauna, por ejemplo, ¿no? Totalmente distinto. A ver, me está acá. Eso no es otra relación de mentiras en inglés. ¿Cuál? Yo vi a la luna de día. Ah, ya. No, sí, 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 pasa. Bien. A ver. Forma y dimensión. Bueno, antes la edad, ¿no? La edad es 4.5 eones. Ya, forma, ya. Tú sabes, no es un geoide, hachatado en los polos, se ensanchó en el Ecuador. Y aquí, precisamente, algo que tú tienes que saber, ¿no? A ver, esto ya sería... A ver, alguna vez que les pregunto, ¿no? A ver, viendo la imagen, precisamente y sabiendo que es un geoide, a ver, jóvenes, ¿dónde hay más gravedad? ¿Dónde hay más gravedad? ¿En el polo o en el Ecuador? ¿Dónde hay más gravedad? Dentro de este centro. ¿Dónde hay más gravedad? Ya, antes de dónde hay más gravedad, ¿en dónde y por qué? ¿Por qué? Tú me dices en los polos, yo te puedo creerte, ¿ah? Aunque yo voto por Ecuador, pero bueno, ¿por qué me dices que en el polo hay más gravedad? Ahora me estoy viendo en lo que ustedes responden y voy a su control. A ver, pero tienen que, especialmente, ¿no? A veces no solamente saber, sino también cómo puedes demostrarlo. Ya, en el polo, perfecto. ¿Por qué? ¿Y tiene radio? ¿Tiene menor radio? Muy bien, ¿correcto? Especialmente, ¿tiene menor radio? Sí, obviamente está más cerca, puede ser, ¿no? Suficiente, claro. Está más cerca que el Ecuador. La verdad viene del centro de la Tierra, ¿no? Y por ende, ¿no? Por ejemplo, si te pesas, ¿no? En el Ecuador y a la vez, no sé, te teletransportas al polo, ¿no? En el polo vas a pesar un poquito más. Gramos más, pero un poquito más. Muy bien, estas máquinas son datitos, ¿no? En general. ¿No? Aquí también son datos, más que nada, la temperatura promedio es 15 grados centígrados, ¿no? Igual aquí la gravedad promedio, ¿no? 9.8 metros por segundo cuadrado. Claramente, joven, esto tú en física lo redondeas a 10, ¿no? Cuando ves, ¿no? Cuando ves tu movimiento caída libre, el movimiento parabólico, ¿no? Hidrostática también, ¿no? Claro, cuando ves la presión hidrostática, la densidad por altura, al igual cuando haces, por ejemplo, tus tubos de ensayos en 1, ¿no? La presión hidrostática en el punto 1 es igual a la presión hidrostática en el punto 2. Lo mismo pasa, por ejemplo, ¿no? Con la propia, este, ah, no, pero ya no hay electro, electro, para aplicar PIR, por ejemplo, ¿no? En electro, electrodinámica, ¿no? Precisamente, este, PIR, PULIET, está un modito la física, jóvenes. Yo espero que estés muy bien en física, física es un curso, es un modito curso. Bien, características, características, es el quinto planeta más grande del sistema solar, es el tercer planeta más cercano al sol, de cercanía al sol, después de, ¿no? ¿qué ha sido México? Mercurio, Mercurio y Venus, ¿no? Sigue la Tierra. Es el planeta que tiene menor amplitud térmica, o sea, que tiene menor cambio de temperatura, ¿no? Es el que tiene, es el planeta que tiene menor deformidad, ¿no? Es un planeta hasta cierto punto más exacto que todos, Y el que también tiene, ¿no? Mayor densidad, ¿no? Es el más compacto, ¿no? Es el más compacto. Hablemos del movimiento de rotación, el paseo. Bien, este, lo realiza la Tierra sobre su propio eje, ya sabes que el eje terrestre, que es aquella línea, ¿no? Geodésica, ¿no? Que vamos a ver la próxima semana de geodésia, que va de polo a polo, que va de polo a polo, y que pasa por el centro de la Tierra, y que pasa por el centro de la Tierra. Eso es, ¿no? Vuelvo a repetir, que es el eje terrestre, ¿no? Es aquella línea geodésica, ¿no? Que pasa por el centro de la Tierra, ¿no? Y que va de polo a polo y que pasa por el centro de la Tierra. Sería mejor. Claramente, vuelvo a repetir, no te vuelvo a decirte, que esto es de manera imaginaria. No hay una vara, ¿no? Que pase al centro de la Tierra, ¿no? Para nada. No existe, no existe. Es de manera imaginaria. De aquí parte el sentido, ¿no? Va de dirección de oeste a este, ¿no? Su sentido es antihorario, ¿no? Visto por lo norte y desde el sur, profesor, horario. Su velocidad es 28 kilómetros por minuto y esa es la respuesta que era de la 4, si no me equivoco, ¿no? 28 kilómetros por minuto, ¿no? Eso ocurre en el Ecuador, ¿no? Y va disminuyendo hacia los polos, ¿no? Donde es casi cero. Y eso ocurre, jóvenes, muchas veces, por ejemplo, porque a veces ya me han cuestionado esto de la velocidad y puede que tú también en tu cabeza estés cuestionándote, ¿no? ¿Por qué en un lado tiene más velocidad y en el otro, no? Y eso tiene, por ejemplo, cuando tú has, tal vez has visto cuando da vueltas un trompo, ¿qué parte del trompo, jóvenes, tiene la mayor velocidad? Ten en cuenta, ¿qué parte del trompo es que tiene la mayor velocidad? A ver, ¿ustedes que han jugado trompo en el colegio? O sea, no todos, no, pero buenos. O tal vez ellos nunca jugaron, no sé, en mi época sí era. ¿No, chicos? ¿A mí que no es? ¡Nadie! Ustedes son la época de Fortnite, ¿no? La época de Minecraft. ¿En dónde está? Muy bien, aquí me dice José, ¿en dónde está la franja de contón? ¿En la madera, no? Especialmente, en la madera es que tiene mayor velocidad, te percatas, ¿no? Hasta los Blade Blade, por ejemplo, ¿no? ¿Te acuerdas que los Blade Blade precisamente son en la parte, en la parte prácticamente central, ¿no? Es donde está la parte más ancha donde precisamente pelean, igual como los trompos, ¿no? Son más anchitos, tiene esa manera, ¿no? Median chita en la parte central. ¿Por qué? Porque agarra mayor velocidad. Si agarra mayor velocidad, va a agarrar, ¿qué cosa, no? Más fuerza, pues, jóvenes. Correcto. Por eso, precisamente, y ahí es donde, precisamente, lo mismo le pasa a la Tierra, lo mismo le pasa a la Tierra, en la parte, en la parte de, de donde parte el movimiento, ¿no? Que es el eje terrestre, ¿no? ¿No? Es donde, es donde tiene, ¿no? Una menor velocidad, y en el Ecuador, precisamente, la parte central, donde tiene la mayor velocidad, intensidad, se puede decir, De velocidad. Muy bien, el tiempo aquí es, este, 24 horas, ¿no? Que es el día civil, el día normal, que todos vivimos, ¿no? Las 24 horas, pero el tiempo real que sucede, Es 23 horas, 56 minutos, con 4 segundos. Nuestros relojes, claramente, ya están acomodados, para que no se vea ese cambio, ¿no? Bueno, bien, consecuencias, consecuencias, precisamente, la principal consecuencia que se puede tener acá, es la sucesión de entre días y noches, ¿no? Hace unas horas atrás, si rotocedemos hace 5 horas atrás, estaba en total oscuridad. Otro, otro cambio que también es, el aparente desplazamiento del sol, te digo, aparente, porque no siempre cambia, ¿no? Sale, sale por el este, y se oculta por el oeste, sale por el oriente, y se oculta por el occidente, sale por el levante, y se oculta por el poniente, eso pasa por el sol, ¿no? ¿Por qué te digo aparente desplazamiento? Porque tú sabes muy bien, que el sol no da la vuelta a la tierra, la tierra, la tierra da la vuelta al sol, ¿no? Pero nosotros vemos, ¿no? como si el sol se moviera, ¿no? Y para ello, aparte de este y oeste, ¿no? Y se puede también determinar qué cosa, ¿no? Los puntos cardinales, ¿no? Norte, sur, este y oeste. Puntos cardinales. Lo mismo sucede de jóvenes, ¿no? Con lo que es la diferencia horaria, ¿no? Una pregunta, jóvenes. ¿Cuántos usos tiene el Perú? ¿Cuántos usos horarios tiene el Perú? ¿Cuántos usos horarios tiene el Perú? ¿Cuántos usos tienen el Perú? ¿Cuántos usos tienen el Perú? ¿Cuántos usos tienen el Perú? ¿Cuántos usos se han generado el Perú? ¿Cuántos usos hararios, eh? la respuesta es uno el periós es solamente sobre un uso horario así tú te vayas a la frontera con Brasil y le preguntas a una persona que está allí estás ahí en el río Yarabí oye, ¿qué hora tienes? y llamas a alguien que está, por ejemplo en Piura, que es el lado más occidental van a tener la misma hora van a tener la misma hora correcto, especialmente si tienen el mismo horario claro, como dice aquí José van a tener la misma hora eso no sucede claramente por ejemplo en los United en Estados Unidos no sucede eso Estados Unidos tiene tres horarios por eso cuando tú has visto la programación de Estados Unidos te dice hora del Este o hora del Pacífico eso no sucede en el Perú ahora y punto nomás donde dicen hora del Este es tu hora ojo, es tu hora es tu hora hora del Este es tu hora porque es la hora de Nueva York lo utilizan la hora del Este y hora del Pacífico es la hora más bueno, la ciudad más conocida es California la que está tiene cosas en el Pacífico ya, lo mismo sucede aquí jóvenes no también te determina qué es el efecto de Coriolis el efecto de Coriolis yo te había dejado todavía un video y te proyecté que era un video también ese mismo video te lo proyecté y te había dejado en tu plataforma que te habla del giro que tiene las corrientes de agua lo que pasa es que el movimiento de la Tierra hace que gire los vientos que tengan dirección el viento no hace un sentido en el norte de manera horaria y en el sur de manera horaria conjuntamente con quien se mueve con el mar bueno, con las corrientes marinas corrientes de agua y aquí nace tu corriente de Humboldt tu corriente del Niño tu corriente de Brasil tu corriente de Corochivo tu CAO por ejemplo corriente de Solano Oriental efecto Coriolis otros también jóvenes la propia deformación de la Tierra debido al movimiento de rotación porque se ha achatado en los pueblos y se ha achatado en el Ecuador ahí está las diferentes fuerzas que influyen allí pero todo esto es a través de qué del movimiento de rotación de la Tierra el debido de los cuerpos también lo mío sucede aparte de que se van a hacer este lo mío sucede con el avión por ejemplo el avión no puede ir en línea recta claro el avión no puede ir en línea recta porque si no no llega tiene que ir de manera curva de manera curvatura de una manera claro una curvita tiene que ser entre el paralelo porque si no llega a otro lado porque la Tierra se sigue moviendo también tengo en cuenta y también la activación del campo magnético es algo muy importante claro sigue moviendo la Tierra no habría ese movimiento entre el núcleo externo y el núcleo interno núcleo interno sólido y núcleo externo líquido bien hasta ahora alguna consulta alguna duda que tengas para hablar de traslación hasta ahora ¿tienes alguna consulta alguna duda? hola ¿consultas, dudas? si no yo pregunto dime si no si no hay preguntas para empezar a preguntar por favor ¿qué país tiene más usos horarios? bueno en sí por extensión Rusia si rotara a ver si la rotación dura más durara supongo ¿no? ajá durara durara más se ensancharía más el Ecuador y no se ensancharía y se achica o se achica no se ensancharía más durara más el movimiento de rotación o sea entiendo que si tú me dices dura más la rotación dura más es que la rotación duraría más sobre su propio eje o sea es porque iría más rápido ¿no? claro si me dices la rotación es porque iría más rápido la tierra sí se ensancharía más ¿correcto? chicos yo más que nada lo que yo más que nada unos miren a ustedes ya yo ya les enseño a muchos desde el intermedio entonces el básico y necesito chicos uno que perra un poco el temor tienes que perder el temor hay algunos chicos que nunca me han preguntado nada por ejemplo o nunca me han dicho nada y yo te entiendo puede ser que sí por eso yo sé bastante no tengo por qué preguntar nada no está bien prepara también es para que peras el temor afrontando tus miedos a veces no tus temores vas a recién por poder cambiar algunas cosas en la universidad que tú te has puesto en la universidad te van a hacer exponer te van a hacer bueno si es virtual te van a hacer poner tu cámara y vas a tener que mirar a la cámara y vas a tener que esconder o sea tarde o temprano va a llegar es mejor que ya poquito a poquito vayas afrontando ya más a las más ratito vamos a ir con el tiempo ¿está bien? y voy a preguntar ya movimiento de traslación la traslación claramente la tierra lo hace alrededor del sol la tierra lo hace alrededor del sol ¿qué características tiene? uno si te percatas con la propia imagen y mira y lo ves en la propia órbita terrestre es una elipse es una elipse excéntrica externa un elipse que tiene una distancia ¿no? de 930 millones de kilómetros ¿no? y aquí está lo otro lo que yo te preguntaba en el examen ¿no? precisamente la velocidad de la tierra esta de traslación si es en conjunta porque no es que el ecuador se traslade antes que el que el polo ¿no? para nada aquí si es en conjunta ¿no? la tierra ¿no? 30 kilómetros por segundo ¿no? pero era variaba ¿no? variaba dependiendo si está un poquito más cerca o está más lejos del sol la velocidad de traslación ¿no? claramente si está en periel un poquito más cerquita ¿no? su rotación va a ser un poco mayor ¿no? 32 kilómetros por segundo y si está en aferia un poquito más alejado ¿no? 28 kilómetros por segundo esta esa primera imagen esa imagen que tú ves ahí es la primera ley de Kepler que lo que te menciona Kepler Kepler te decía ¿no? que la no la tierra los planetas en sí en general ¿no? están alrededor del sol ¿no? trazando elipses eso es lo que te decía Kepler esa es la primera ley de Kepler en sí que más ojo ya estos datos perielio y afelio no te guías de estos datos tampoco de los que están acá pero sí es un aproximado por ejemplo este año el perielio que fue todavía no llamamos a julio todavía no pero el de enero sí este año el perielio fue el 5 70 entre ese rango 3, 4 y 5 3, 4 y 5 dependiendo puede cambiar este año no fue 4 de enero fue 5 de enero ya ya ¿qué consecuencias nos trae todo esto? uno precisamente la sucesión de los años ¿no? un año transcurre mira que ya acabó el 2020 sigue en 2021 seguimos con la pandemia 2022 ya esperemos que todos ustedes ya estén vacunados y poder llegar a una volver a regresar tal vez lo más cercano a lo que era antes ¿no? también se produce ¿no? lo que son los años bisiestos ¿no? y aquí disculpame esto es parte del año bisiesto de acá ¿no? disculpame no te expliqué esto no te expliqué esto del tiempo ¿no? el tiempo es 365 días ¿no? y tal el año solar ¿no? que de aquí sale el año bisiesto ¿no? 365 días 5 horas 48 minutos con 45 segundos yo me acuerdo que aquí si siempre te decía multiplicar por 4 5 por 4 20 en horas 20 horas 48 minutos es casi una hora esa casi hora multiplicado por 4 también ¿no? es 4 4 por 4 4 más 20 24 ¿por qué lo hice multiplicar por 4? ¿no? porque cada 4 años ¿no? cada 4 años ¿no? pasaba se incluía ¿no? un día más a febrero ¿no? un 29 de febrero un 29 de febrero que ese es el niño bisiesto ¿no? que es consecuencia ¿no? del movimiento de traslación encontramos también jóvenes ¿no? provocan un aparente cambio del tamaño del sol traslación claro en perihelio lo vas a ver más cerquita y en afilio más alejado ¿no? ocurre lo que es también ¿no? aquí el sol de medianoche ahorita este ¿dónde está de día? ¿en qué polo? ¿en qué polo está más? tiene este ¿cuál de los dos polos está de día? nada jóvenes ¿cuál de los dos polos está de día? a ver ¿qué me dice por acá? ¿qué me dice Ricardo? ¿qué me dice Sandro? ¿qué me dice Mónica? a ver chicos ¿en qué hemisferio en estos momentos ¿qué polo tiene día? son dos nomás tienen dos opciones norte o sur ¿no? muy bien chicos correcto ¿no? claro en el norte ¿qué hora en el norte? y en el norte van a entrar ya verano ya y ellos tienen ahorita han iniciado ¿no? en todo este mes de otoño sus seis meses de día en el polo muy bien 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 sol y también se producen las estaciones ¿no? las causas de las estaciones ¿no? bien estaciones del año vea este los tipos de estaciones son dos las extremas y las intermedias ¿no? las extremas que es tanto verano invierno ¿no? y las intermedias que es primavera y otoño ¿cuáles son las causas de las estaciones? uno el movimiento de la nación el propio movimiento de la nación es una causa de la estación ¿no? de ahí venimos la inclinación del eje terrestre si no hubiera inclinación imagínate ¿cómo sería? de frente estaríamos todos posiblemente sea todo una misma estación si fuera si no hubiera inclinación y la forma de la tierra imagínate que fuera plana la tierra todos subieron a misma estación igual ¿no? por eso y aquí hablábamos ¿no jóvenes? que las estaciones son precisamente contrarias ¿no? si en un lado es verano el otro lado es invierno si en uno es primavera el otro lado es otoño ¿verdad chicos? ¿se acuerdan de eso? ¿se acuerdan de eso? hola 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 si no bien ¿sí se acuerdan jóvenes? sí, sí ya creo que sí ya chévere ya ¿qué características tiene precisamente? lo que cambia es en estaciones o sea no me puedes decirme que el tiempo atmosférico es lo mismo que primavera que otoño o que primavera que invierno totalmente distinto totalmente distinto es lo que hace ¿no? cambiar ¿qué cosa? ¿no? el estado del tiempo meteorológico ¿no? el clima no puede cambiar el clima las estaciones son opuestos según un hemisferio ¿no? como te comentaba ¿no? un lado es norte y sur es totalmente distinto ¿no? un lado es otoño el otro lado es primavera un lado es verano y el otro lado es invierno son cíclicos creo que sí porque cuando termina la estación no es que nunca va va a volver a llegar va a venir ¿no? tarde o temprano sí precisamente ya se acabó estamos en otoño y se acabó se acabó el verano ¿no? pero este va a volver verano ¿no? en diciembre en fin de diciembre cerca de navidad ¿no? cerca de navidad ¿no? y así como decía fin de cifero ¿no? llegan las vacaciones no llegan las vacaciones y llegan el verano creo que sí ya ¿qué más se produce? solsticios y equinoxios ¿no? ¿cuáles son solsticios? ¿no? cuando los rayos a la vez caen directamente sobre los trópicos y se produce verano e invierno ¿no? ahí está mira mi mouse sol directamente ¿a dónde? ¿no? a cualquiera de los trópicos puede ser capricornio en el norte ¿no? o cáncer en el sur cuando cae directamente en capricornio al sur ¿no? todo esto es parte del sur ¿no? es verano por ende por ende si todo es parte del sur de verano el norte ¿qué es? invierno ¿pero qué pasa si es al revés? porque solamente hay dos casos acá ¿no? ¿qué pasa si los rayos a la vez caen directamente ¿sobre dónde? sobre el trópico de cáncer ¿no? todo el hemisferio todo el hemisferio norte que está en verano y el sur que quedaría ¿no? en invierno ¿eso qué son? los dos casos de solsticios tanto solsticios de verano como solsticios de invierno algo parecido pasa aquí con los equinoccios lo que pasa es que solamente acá hay un caso ¿cuándo caen directamente ¿a dónde? al Ecuador ¿y qué se produce profesor? la primavera y el otoño ¿no? la primavera y el otoño Ecuador precisamente la mejor distribución también de horas que hay ¿no? la manera más equitativa que hay ¿no? en horas y también en temperatura y aquí están las diferentes zonas ¿no? las zonas cálidas ¿no? también llamadas zonas tropicales lo que está entretrópicos entretrópicos zonas templadas ¿no? zonas cálidas ¿no? y también encontramos las zonas gelías o zonas frías también conocidas por último jóvenes ¿no? leemos sobre Kepler ¿no? que Kepler y esta es la primera ley que te comentaba ¿no? la primera ley los planetas se mueven ¿no? en órbitas elípticas ¿no? ¿qué tiene el sol en uno de los focos? ¿no? la segunda ley te dice ¿no? que la línea que una el sol ¿no? con los planetas barriales iguales en tiempos iguales o sea la zona ¿no? que puede el área ¿no? que puede avanzar la tierra ¿no? en el tiempo que puede estar en Perihelio es la misma la misma zona en la misma área aunque puede ser distancias distintas pero tiene la misma área ¿no? cuando está en Afelio y aquí está en el cuadrado del periodo de la órbita del planeta de la órbita del planeta ¿no? o sea el cuadrado la órbita completa no el cuadrado ¿no? es proporcional o sea es igual ¿no? al cubo del semieje mayor ¿cuál es el semieje mayor? cuando está en Perihelio ¿no? semieje mayor bien hasta ahora hasta ahora hasta ahora consultas dudas ¿algo chicos? consultas dudas claramente hemos ido más rápido porque ya este tema he hecho contigo más que nada es para hacerte acordar y si tienes alguna duda sobre este mismo tema ¿todo bien chicos? ¿no? que ahora sí hoy empecé preguntándonos el último y la próxima ya empiezo espero que haya un poquito más de tiempo si tú este chicos si ustedes desean si ustedes desean yo puedo programar pero que no se si si Erika que no creo que se mal esté ¿no? lo puedo programar si quieres cinco minutos antes de que empiece a las 9 y 40 tu examen ¿no? y así tenemos más tiempo de teoría si deseas podemos aprovechar el tiempo si deseas me voy a poner un poquito antes pero con tu consentimiento claro eso dice un salón por eso pero tienen que llegar temprano todos chicos hoy día si han estado temprano no me puedo quejar como ustedes en puntualidad si no me puedo ya a ver ¿qué me dices tú? 6 y 7 6 y 7 a ver jóvenes ¿qué me dicen? a ver tienes un minutito 5 y 7 6 y 5 a ver Subí la torre Eiffel por favor. Subí la torre Eiffel por favor. Subí la torre Eiffel por favor. A ver, la 6. Respecto al espacio geográfico, ¿no? Responda verdadero y falso, ¿no? ¿Verdadero o falso? Vamos a ver. A ver, ¿es estático en todas sus dimensiones? No, en realidad es dinámico todavía, ¿no? No puede ser que el espacio geográfico es estático, ¿no? Chicos, va cambiando todavía, ¿no? ¿Principio te da de actividad, no? ¿Es estático? No, no puede ser estático. Falso. ¿Sus elementos se interrelacionan? Ah, eso es cierto, ¿no? Sí, sus elementos sí se interrelacionan. Entre nosotros mismos. Los hombres se interrelacionan. Parte de la teoría geográfica. Sí. ¿Posee una superficie infinita? No, joven, que es el universo. No, para nada. ¿Y constante? Bueno, sí es constante, pero no es infinita, ¿no? Ah, no, disculpa. Constante, constante, constante. Bueno, pero la superficie es constante, claro, pero no es infinito. Sí, superficie, ojo, sí. Verdadero. Ah, no, pete, 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 pete. Ajá, puerto, no. Sí, es superficie infinita. No, es falso, ya sería, no, joven, es falso, no, verdad. El constante sí es verdadero. Pero si ya está mal infinito, todo es malo. Falso. ¿Es localizable en un eje de coordenadas? También, ¿no? Verdadero. ¿Cuál sería la clave, jóvenes? Sí. La C y la B, tú me dices. Pero la primera sí es verdadero. Ah, no, la primera sí es falso, la segunda... La segunda sí es verdadero, no puede ser esto. La segunda de la B es verdadero. ¿Qué más me ha dicho por acá de la C? La B, también me dicen acá. La B, la B, la B, ¿qué es la base? Claro, la D. Sí, precisamente. La segunda sí, ¿sus elementos se interrelacionan? Claro. Tú eres un parte de un elemento que estás interrelacionando con la naturaleza. A ver, el área urbana de la provincia de Lima, ¿no? Se incrementó en 20.000, 20.050 hectáreas. O sea, dice que el área urbana creció. El área urbana creció. Durante el periodo de 81 al 2007, ¿no? Significa de que las áreas organizadas, ¿no? Se acrecentaron en más de un 30%. Claro, te dicen, ¿no? El área urbana creció. Pasando de 63 a 84.000 hectáreas. El aumento constante de la población, ¿no? El aumento de 10.000, precisamente, ¿no? Te dicen porque están en el área urbana de la provincia de Lima. Ocasionó, ¿no? Que las zonas rurales, ¿no? Con un número de un mínimo de habitantes, ¿no? O sea, claramente, si está acrecentando, ¿no? En la zona urbana, va a decrecer, ¿no? Las zonas rurales, ¿no? Va a ser más pequeñas. Que se fueran transformando. Y al final te dicen, ¿no? Esas zonas rurales se han ido transformando, ¿no? En áreas urbanizadas, ¿no? Del texto anterior que te dice. O sea, al final te dice, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Las zonas rurales han estado perdiendo espacio. O han estado perdiendo... O sea, han estado lotizando, ¿no? Porque, en sí, el área urbana ha ido creciendo, creciendo y creciendo, ¿no? Eso dice en la hoja. Ya. Vas a ver que voy a ver algo. Ya. A ver, vamos a ver, ya. Ya, no te cuento algo. Sí, ya me di cuenta, ya. No, lo que pasa, te cuento, es que yo te he subido... Si quieres, descarga, descarga ese material. Esas no son tus preguntas las que te he subido a tu texto. Ya, este es tu momento de descargar, ahorita lo voy a sacar, ¿ah? Puedes descargar ahorita. Puedes descargar ahorita, no, sí, sí, sí. Ajá, estoy subiendo tu material. Aprovecha el book y descarga lo que ya estoy subiendo tu material en la real. Es que esto fue un material de un ciclo especial que hicimos. Sí, sí, sí. Entonces, sí que lo pongo, si no me voy a olvidarme. Sí. Lo que pasa es que el audio se ha avanzado, pero son dos carpes, sí. Y ahora sí es otro material. Sí. Entonces, está bien, todo está bien. Que no, ajá. Ah, ya, ¿qué pasó, Rosario? Luego te explico, luego te explico. Todos sabemos. ¿Pero eso qué quiere decir? Que no vuelvan a resolver los ejercicios, solo eso. Ajá, claro, también, aunque lo hubiera dejado ahí, no. Bueno, ya está. Sí, precisamente te das cuenta que se está transformando acá, no me estoy en el 7. ¿Te das cuenta de que se está transformándose todo? Claro, porque está pasando de una zona rural a una zona urbana. ¿Qué está haciendo, no? Que el espacio geográfico no se encuentra en constante cambio. Lo que te dice hace rato, ¿no? Es la D. A ver, la 8. ¿Qué me dice de la 8? Relación de disciplina de estudio con sujetos. La diafología joven de la ciencia que estudia, ¿qué cosa, no? Los usos de los suelos. Los tipos de suelos, en sí, no, pues, uso urbano, uso rural, como tú, agrícola, no, agrícola, ¿no? La geomorfología, que es un tema que hice contigo, en sí, lo que hemos visto aquí, ¿no? Es relieve, es relieve. Y la geodesia es lo que nos muestra la forma y dimensión de quién, ¿no? De la Tierra. ¿Cuál sería la clave? No lo sé, yo también te lo relacioné. ¿Cuál sería la clave? Ya lo acabo de relacionar. ¿Cuál es la clave de la 8? ¿Cuál sería la clave? Correcto, muy bien, Rocío, claro. No, la... A ver, una sociedad, una sociedad determinada por patrones socioeconómicos, ¿no? Origina desequilibrios en los ecosistemas. Generando bruscos cambios cualitativos del paisaje, ¿no? Que influyen no solamente en las entidades bióticas, sino también abióticas, ¿no? Como ente antrópico, ¿no? Que lo originó. Ya, aunque... Aquí a los dos, a los dos... ¿Ya sí te está hablando un poquito de... Por eso el posibilismo puede ser? Puede ser. Porque te dice también, ¿no? Que lo originó en lo ente antrópico. Puede ser posibilismo. Vamos a decirlo ahí, ¿no? Como el concuesto de permanentes interrelaciones entre ellas. Ahora no. Pero lo que pasa es que no te dice... Al decirte, mira, permanentes interrelaciones entre ellas, no te dice en ningún momento de que, oye, uno está arriba del otro. O sea, no te especifica que sea una escuela. Te percatas, ¿no? Como que los dos... O no los están comparando, se puede decirse, ¿no? No los están comparando. Pregunta bien... Esta creo que es la pregunta más compleja que tenemos acá hoy día. ¿Del texto se puede deducir que la aceptación corresponde al enfoque denominado? Sí, no es ni posibilismo ni determinismo. No puede ser ellos. ¿Por qué? Porque no hay un punto de que te diga, oye, ¿sabes qué? Uno sí es más que el otro. Ese equilibrio se está generando bruscos cambios cualitativos del paisaje. Influyendo no solamente en las entidades bióticas, sino también en el ente antrópico. Mira, te dice, influye no solamente en lo que tienen vida y lo que no tienen vida, sino también en lo que es la persona, el hombre. Y ya vi cuál es la clave. No te dice que uno está encima del otro, o uno que está más que el otro, ¿no? O sea, la sociedad influye en su misma sociedad. O sea, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido de que sea uno de los dos. Chicos, tampoco lo que pasa es que aquí hablamos de un... En sí te habla de la propia definición de geografía. Te habla de la propia definición de geografía. Claro, la interrelación entre ellas. Como todo, precisamente, como todo fuera un propio sistema. Como un geosistema. Y eso habló... Ah, tú me dices la D. No, sí, precisamente. Es geografía sistémica. Porque todo lo habla como un solo sistema, ¿no? Como, precisamente, como te acuerdas, no sé si has visto el Villaquén. Todo un sistema. Que se interrelaciona entre ellos mismos. Precisamente, sí. No puede ser. En ningún momento te habla de una postura de posibilismo ni de determinismo. Para nada. Parecía, ¿no? Por un momento, pero no. Cuando lo voy a leer, no tiene ni una postura de determinismo ni de posibilismo. Es geografía sistémica. Te habla de todo como si fuera un todo. Un todo. Sí, precisamente, geografía sistémica. Bien compleja esta pregunta. Tendré que irlo dos veces para poder entenderlo bien. A ver. Carla, estudiante de la Universidad de San Marcos. ¿No brinda el siguiente testimonio a sus compañeros? A sus compañeros de estudios de la Ciudad Universitaria. Vamos a ver. En general, mi experiencia en intercambio ha sido... ¿Qué ha sido? Vamos a ver. Muy buena. He conocido personas que se han convertido en grandes amigos. He visitado lugares muy bellos y realicé mi sueño no de conocer la Ciudad de México. ¿Dónde anochece a las 9 de la noche? Dice, oye, en México anochece a las 9 de la noche. En los meses de verano. Ya. Esta última experiencia fue asombrosa. Y seguramente tiene una explicación lógica, ¿no? Del párrafo anterior, ¿cuál es la razón por la cual el ocaso del sol ocurre a esa hora? O sea, ¿por qué en México te dicen en verano está anocheciendo a las 9 de la noche? Debe tener una explicación. Te dice ahí, se pregunta ahí Carla, ¿no? A ver, ¿qué me dices tú? ¿Qué me dices tú? ¿Por qué Carla le pasa eso? A ver, ¿por qué el eje es perpendicular al plano de la eclíptica? Esto nunca pasa, jóvenes. Nunca sucede que el eje terrestre sea perpendicular con el plano de la eclíptica. Y la inclinación del eje terrestre, claro, precisamente, es uno de los que se generan las estaciones todavía, ¿no? Y el movimiento de traslación, también, precisamente, es parte de ahí. Pero vamos a ir leyendo. Eso sí, sí, es cierto, ¿ah? La Ciudad de México se ubica en el trópico de Capricornio. No, está sobre cáncer. No, Capricornio está en el sur, pasando por Argentina, por Chile. En las zonas de baja latitud. No, ya, es diferente. Esta no es tampoco. No es una zona de baja latitud. Claro, zona de baja latitud es cercana al Ecuador. ¿México está cerca al Ecuador? No, jóvenes, está lejísimos. Ya, desde ahí no me había descartado. ¿Cuál sería la clave? Por descarte, no más. Creo que cuando eso sale, por descarte. Claro, sería la B de Bello, ¿no? A ver. Una consecuencia del movimiento de rotación es la variación de iluminación solar en las diferentes zonas de la Tierra, ¿no? Por lo tanto, ¿en cuál de los países sudamericanos el sol ilumina primero? Pero, claramente tú sabes que el sol viene de este a oeste. O sea, cualquier ciudad que esté más al este va a tener el sol primero, ¿no? Bogotá, me dicen acá. ¿Bogotá? ¿En la Casa de Papel? ¿O qué Bogotá? No, no, sería Bogotá, no, es Colombia, no. ¿Es de dónde, no? Especialmente de Sao Paulo, en Brasil. Es que está más al este de todos, ¿no? De todos ellos, bueno, sería Quito, ¿no? De lo contrario, ¿no? Y así. Bien, la doce. Señora, la secuencia es verdadero o falso, correcto, según respecto a los siguientes anunciados. El tiempo de traslación es de 23 horas 56 minutos con 4 segundos. No, este es de rotación, no de traslación. F, falso. El 30 de septiembre en el Perú será primavera, claro. Y en México y otoño, claro que sí, ¿no? Porque está en el otro lado, ¿no? Sí, verdadero, la doce es verdadero, ¿no? La Tierra escribe una órbita elíptica, claro que sí, ¿no? Dos y tres verdadero, la uno es falso. Vamos a ver. Dos y tres verdadero. Por acá de esa. Dos y tres verdadero. Dos y tres verdadero, ¿verdad? Ah, no. Dos y tres verdadero, está bien. La primera es falso. No, primero, sí. Falso, verdadero, verdadero. ¿Dónde hay un falso? Sí, ahí, ya, sí puede ser, digamos. Puede ser COD, COD. Falso, verdadero, verdadero. Ya, la Tierra se desplaza más rápido en torno, a ver, la Tierra se desplaza más rápido en torno al perihelio. Claro, tiene mayor velocidad todavía, ¿no? Claro. Perihelio más cercano al Sol. Eh, verdadero, ¿cuál sería la clave, jóvenes? Claro, ¿no? A ver, Kepler le dio unos 20 años para analizar el movimiento de los planetas, ¿no? El cual propuso las leyes. ¿Qué explica la primera ley de Kepler? A ver, de Johannes Kepler. ¿De qué te hablaba la primera ley? ¿De quién nos hablaba la primera ley? La D, ¿tú me dices acá? La D, vamos a ver. La velocidad variable de los planetas en su órbita. No, joven, de eso no te habla la primera ley, ¿eh? Me supongo que me dicen desde la 12, ¿no? ¿Qué nos habla Kepler? Acá no dice Hayat, no dice la A. Las órbitas, la órbita elíptica de los planetas, claro, la Tierra, los planetas en sí, ¿no? Van alrededor del Sol trazando elipses. Claro que si no, la A. La 14. En la imagen se aprecia el histórico paralelo 38. A ver, coméntame de la... Ah, no, que yo te lo estoy explicando acá, ¿no? Que fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial como frontera, ¿no? Que sería políticamente la península de Corea, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur, chicos. En relación a la línea geodésica, determine el valor de verdadero o falso, ¿ah? Pregunta de prece esto, ¿ah? Vamos a ver. Ahí tú ves, mira, el paralelo, qué cosa, ¿no? No, 38. Sí, me acuerdo que una vez lo hablé en Historia. ¿Es perpendicular a la circunferencia ecuatorial? ¿Es paralelo? No, es paralelo. Si dices que es un paralelo, no, es perpendicular. Nunca van a chocar, ¿no? Serían paralelas. No es perpendicular. Falso. Se localiza en la zona térmica templada. Las zonas térmicas templadas están entre trópicos, ¿no? Más allá de los trópicos. Y que no pasen tampoco los círculos polares. Y sí, 38, ¿no? Sí, está en... No, dijo Pesaro que eso. Sí, precisamente el 30, que es 38 grados, ¿no? Esta es una zona térmica templada, ¿no? Ya pasó a la zona tropical, ¿no? 38 está... Esta es una zona térmica templada, ¿no? Eh, verdadero. Forma un ángulo de 38 grados con la línea ecuatorial. Claro, su latitud prácticamente dice, ¿no? Su latitud de 38 grados, claro. Con la línea equinoxial, con el Ecuador. Claro, 38 grados con el Ecuador. Si decía, este, Green English o así, sería falso, ¿no? Se sitúa... ¿Sitúa a los dos países en dos semiféricos opuestos? No, pues jóvenes, no es el... Esta línea no es el Ecuador. Es un paralelo... Es el paralelo 38. Si sería el Ecuador, ahí sí, ¿no? En dos semiféricos opuestos, ¿no? Son países opuestos, sí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con eso. Sería la... Ah, creo, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien, la... A ver, la... La 15. Cuando los rayos solares caen de manera perpendicular, de manera directa al trópico de Capricornio, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando va directamente a Capricornio? Acuérdate, Capricornio está en el sur. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede, jóvenes? La C me dice, vamos a ver. Se inicia el equin... No, si te dice... Mira, si ya está cayendo sobre Capricornio, en un trópico, tiene que ser solsticio. No puede ser equinoccio. La D. Los días y las noches tienen igual duración en ambos hemisferios. No, eso es en equinoccio también. La C y la D es equinoccio. La C y la D te dicen, no está sobre Capricornio. Nosotros estamos sobre el solsticio de verano. No puede haber equinoccio. ¿El Perú está en solsticio de verano cuando pasa esto? No. Lo que acontece es que... No, no. ¿Contéce el sol de medianoche? Tampoco en Noruega. No, para nada. Ahí tengo judía todavía, ¿no? Los días duran más horas que en el hemisferio sur. Claro, sería ese. Claro, si estamos en el sur, tú estás en verano, ¿no? Tienes más horas de día. Bueno, aquí serán minutos, ¿no? Minutos de día. Muy bien, correcto, ¿no? Muy bien, jóvenes. Espero haberte podido ayudar en... Poder acordarte algunos temas. La mayor parte, ¿no? De estos dos temas que hemos hecho. Y bueno, jóvenes. Primero vamos a parar la grabación. ¿Paramos la grabación?